Bájale a la dosis, que puedes que te dé una sobredosis, tanto que llamas a que estás todo así con ti, pidiendo que yo te dé más, más, más Te digo a caerle a la dosis, que puede que te... Hey que tal mi gente como están? Yo soy Perciferi y ando con... Melani Baby Bueno gente nos han estado pidiendo un montón ese trap de Free Fire Si, que me tiene... como se llama? Este... ansiosa, quiero saber de que trap de Free Fire Síganos, síganos, no jugamos mucho, pero para ese trago, Perciferi y tú también serás como Melani Baby Creo que serás como Melani Baby, sí Así que nada, vamos a recetar a invitar a todos a que vayan a escuchar nuestro EP, ya saben, 6 tracks durísimos Eclipse Ah ya, literal Ah, escúchame, pero es literal del mismo... Esa es la temática Claro, eso es con todo el juego No es un traplo Es que... es un dembow Es un dembow Claro, no sé por qué la llamo traplo, pero de repente cambia De repente cambia, claro Obviamente te está dando todo el concepto de la canción del juego, dirías Claro, de repente Escúchame, pero es un dembow en realidad Sí, es un dembowcito Pero está chorado Va bien, va bien Esa es literal, ponga una pared, free fire, ¿estás claro? Falta que... Hubiese dicho, pero también que le pongan esa pared Claro, ponga una pared y ¡buah! Le ponían la vaina Hey, escúchame Me entro bien, me, 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 me Ese parece más chavaquito, ¿no? Sí Sí, sí, más chamitos Sí Escúchame, confirme RD ¿De qué país? RD Yo creo que es RD Sí, tiene que ser RD Por el flow, ¿no? Sí Aunque no sabemos Por si acaso ¿Tú no tienes diamantes porque no quieres dinero? O sea, todos Todos Porque no tienes dinero Y tú no tienes diamantes porque no tienes... Bueno, tú no tienes diamantes porque no tienes dinero Claro Obvio Y dice Y por eso en pvp Es que tú te mueres el primer Coño, eso soy yo Oye Escúchame, pero me gusta el flow, el sabor O sea, la onda El concepto es creativo Sí, bien creativo Yo primero ya sabía Y mira, está con su traje de su O sea, hay uno por acá Y ahorita lo vamos a ver Pero me gusta, me gusta, me gusta ¿Tienes eso? Y él está con peluca, ¿no? Eso te iba a decir Eso no es su pelo, ¿no? No, eso es su pelo Escúchame, ¿les habrán pagado hoy Por hacer esta canción Free Fire? Porque tiene millones ¿Será la canción en verdad de Free Fire? ¿O es una creación de ellos Que les funcionó efectivo? Pero eso es una buena pregunta Gente, si saben eso, díganos Bien Duro, 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 duro Chanteó durísimo, durísimo Lo rompió ahí, ¿eh? ¿Qué? ¡Coño! ¡Oh, bien! ¡Coño! A ver, a ver, a ver Espérate, a ver Y se fluya Es yo, yo Él escucha a mi vida de ranzas Él escucha la voz de la tija Sí, coño Tu eres campero Pero tu eres campero Pero tu eres campero Pero tu eres campero Y se vacila Pon mi la pared Pon mi la pared Túmbalo de una vez Pon mi la pared Túmbalo de una vez Uy bien 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 Yo disparo loco Si, si, me dan, me dan y dispara Acá está el puntero y ya Yo empiezo a prrrr y le doy a todo menos ¿No qué? Me la veo O sea, está como que me hace delante ¿What? O sea, está como que me hace delante Ya, ya, me la agarré Está bueno, está bueno Es algo muy creativo, creo yo O sea, es algo Yo, por ejemplo Es como que haga un track de ¿Cómo se llama en otro juego? Call of Duty No, el otro Este es Free Fire Hay otro Toga, Gona, Kona, Pona No, el otro que es así Que así bien alucinante Que acaba por el cielo Huele, de Fortnite Fortnite A ver, también, ahora que Lo busquemos y lo encontramos Es capaz que sí, ahí así Pero es que Free Fire es más Para gente que habla español ¿Me entiendes? El otro sí es para todo Dale con la M4 al casco Cúmbalo Dale con la M4 al casco Cúmbalo Dale con la M4 al casco Al casco Tiene que decir que nivel Uno, dos, tres O reforzado Bueno, tío Él está con la misma máscara Está con el conjunto Claro, completo Que le he visto el rojo No sé si habrá otro asunto Debe ser, sí Siente que ahora vengo duro De matar a usted No pueden conmigo Y esto soy un criminal Vengo regalando plomo El estilo Pablo Escobar No se me acaban las alas Pues yo tengo a cenar Mira, ¿y dónde sacaron Un camión de eso, no? Lo caso Y eso sí hay en Free Fire Obvio, obvio Pero ese es el chiste, ¿no? O sea, perro Para conseguir tú Creo que no hay Creo que hay más de uno Y todo También me guste saber Porque es su peluca Su personaje Quizás Claro Cracks Mr. Steven Tecniño Epidemic Ñapa Lo mato La caga Ey, ese es Steven Más flow de traperito Sí Sí Vector con el bicho Tu chaleco va pa'l piso A tu escuela Le doy piso Salve, picho, salve Yeah Sabes que no tengo relevo Mp40 Chus algo de los vendos No tengo marillos Te desarmo como lego alguna vez Ey, ey Me gusta su flow El también está bueno Está bacano, está bacano De meta de chévere Ay, a mí me matan así Cuando voy a buscar la caja pa' uva Bien, hoy son un montón de realidades Pero de qué más no me las vamos a apuntar a todos Ñapa, Kevin, Kevin Bean No dicen de qué país son Pero Cracks se llama Debe ser un sello Una onda así ¿No? Otro cuadro la dejé en el piso Traje la copeta Le tiro y te aniquilo Más de cien millones de las latas Si el pío Si el rey Con un amor pum pum Y te piso Ey No quiero que se alteren Si te pillo vas a hacer que yo te frené Está bien, está chévere, ¿no? Está chévere Sí, sí, está Está creativo Eso es lo que yo Bebazila es que no solamente tiene como que el coro Que en una parte pusieron Free Fire O que en el video se trata de Free Fire Pero al final dicen otra cosa No, todos Todos los chateos Todas las letras Absolutamente Toda la historia Todo lo que dicen Lo que cuenten Y lo que se ve Todo es completo Todo el concepto de Free Fire Eso es lo que me vacila Y te dan todas las referencias, ¿sabes? De las armas Aunque quién sabe Quiero saber si en verdad ellos son cantantes Mira, lo que pasa es que al ver esto Me da un... Déjame, me intriga Me intriga a ver si eso es Un... O sea, si son artistas Ah, no, son gamers, creo Mira O son youtubers No sé, en realidad sería bueno Que me dejen esta información Porque sí, mira, eres youtuber Sí, ¿no? Es muy probable que sea eso Ah, mira, sí O sea, gente que sí, en verdad Son youtubers Y les gusta Les gusta El Free Fire, ¿no? Y le meten Qué loco, ¿no? Qué loco Claro, yo creo que sí Puede que sea youtuber, ¿no? Eso es lo que parece ahora Ahora que vimos eso Buena, buena Buena, buena O sea, con la fama Yo, a mí me gusta el acá El acá La zona, la zona Corre la batería, la zona Uy, ¿verdad? La zona ¿Qué? La zona Sí, la zona Claro, la zona Bueno, esto es para gente que juega Free Fire Claro Si tú nunca has jugado Free Fire No vas a entender nada Es que hay hackers Me imagino que los hackers Te apuntarán directo a la cabeza Directo, o sea Es como Como Tendrán algo Pues no Tú que te apuntan Y pum, te matan No sé Puntaría mejorada O detectarán tu ubicación No sé La idea Bueno, bueno, bueno Se está riendo Se está que se mata Y arriba Pero está sabroso Sí Está sabroso Está alegre Divertivo El tema Yo creo que algunos deben jugar Algunos deben cantar ¿Sí? No sé Yo creo que sí Porque tampoco nos lo han metido mal Yo creo que todos juegan Y no lo metieron mal Lo metieron chévere Sí, estuvo divertido Un poco después de cantar Y todo así Estuvo chévere Así que nada Espero que se hayan vacilado Y que los comentarios Nos correspondan Todas esas dudas que tenemos Ya saben Yo soy Percifer Y ando con Melanie B Todo va a estar Ando